Hola que tal, soy Carlos Villeda, bienvenidos al Tero Wico mostrando aquí Astrofitum irostigma en floración estamos aquí polinizando estas especies tenemos varias de ellas floreciendo y con muchas flores por venir todo este mes de marzo lo que queda seguirán floreciendo ven, pues todo esto que está aquí el mes de abril va a estar floreciendo vamos a polinizar en todas estas fechas y desde los primeros días de abril los frutos comenzarán a abrir y será el momento de colectar las semillas y comenzar de nuevo todo el proceso que en videos anteriores ya les hemos mostrado poner a germinar, repicar las plántulas, pasar a maceta y bueno desde estos meses de marzo comenzamos a polinizar estas especies como ya les hemos mostrado tenemos todo el registro de las especies que tenemos por ejemplo esta de aquí tiene el nombre de su especie y el código entonces si polinizo las flores de esta especie con las de acá con los de este otro ejemplar todo eso se va anotando en la bitácora y vamos haciendo el registro para qué para saber que en los semilleros qué frutos pusimos qué frutos colectamos esas semillas de qué ejemplares y posteriormente cuando estemos separando las futuras plantas madre como estas de aquí pues a ver de dónde provienen esas semillas y llevar un control de nuestras plantas madre para saber por qué por qué tenemos estas especies de qué genética provienen por ejemplo ya sabemos que esta es de una genética esta es hija de las primeras hijas de estas especies de aquí de estos ejemplares entonces llevamos todo un control todo un control al momento de polinizar registramos de qué flores de qué ejemplares con su código lo vamos registrando en la bitácora y ya sabemos con qué cruzamos al momento de colectar los frutos y de poner a germinar las semillas pues sabemos en qué semillero se encuentran estas estos ejemplares o sus semillas y posteriormente pues ir separando y tener distinta genética para tener muchísima variabilidad y que nuestras especies nuestros ejemplares estén sanos y poder seguir cultivando esta hermosa especie de astrofitomiristigma aquí en el vivero muchas gracias por vernos estén atentos a todos los videos que subimos pueden ver en distintas listas de reproducción los temas por ejemplo en cactus cultivando cactus, suculentas y conocimiento pues vemos temas básicos desde los nombres de las estructuras de las plantas desde cómo polinizar cómo propagar en otras listas de reproducción en el de cactus podemos ver todo el proceso que hemos hecho con con esta especie por ejemplo con equinocactus grusoni o en crasulacia en la lista de reproducción de las crasulacias pues cómo trasplantamos las sequeverias cante las partes incluso de las flores de las sequeverias del envergi entre otras cosas aquí lo podrán encontrar en nuestro canal de youtube ya lo saben información sobre cactus y suculentas aquí en vivero terowico ¡Gracias por ver el video!